¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conectados Online, a este espacio en el que conversamos con las y los diputados de la Cámara. En esta ocasión nos acompaña el representante del Distrito 1 de la región de Arica, el diputado Nino Valtoglu. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación a conversar con los temas que les interesan a la gente. Yo estoy muy bien, afortunadamente estoy en Arica en la Semana Digital, así que encantado de recibirlo aquí en la oficina parlamentaria para poder conversar con ustedes los temas que se sienten y son relevantes para informar. Sí, diputado. Siempre que conversamos con representantes de las zonas extremas de nuestro país, consultamos cómo se vive la realidad y las decisiones que se van tomando desde el nivel central, cómo se van aplicando también en las zonas extremas del país. En ese sentido, quisiera consultarle primero sobre la situación de la crisis sanitaria en Arica, cómo ha visto que ha ido evolucionando en este tiempo y también cómo avanza el plan de vacunación en la zona. Sí, Arica ha mejorado mucho, muchísimo. La verdad que hoy día estamos en un fenómeno óptimo, pero a lo que teníamos antes. Hoy día hay aproximadamente seis, diez casos diarios. Hoy día estamos ya con una tasa de vacunación del 80%. De hecho, anoche fue la larga del toque de queda a las 12 de la noche. Así que Arica va mejorando y eso solamente es por el tema de que la gente se ha entendido el problema y que usando la mascarilla para no contaminar, nos salvamos todos. Así que Arica va avanzando bien en ese sentido. Esperemos que no cambie, que no nos confiemos, que viene el 17 de septiembre y que no nos pesque nuevamente producto de la irresponsabilidad de algunos pueblos que podamos desconcentrarnos. Porque no hay que estar todo el momento concentrado de que tiene que usar la mascarilla, que no tiene que tocar nada, que tiene que guardar distancia. Y con eso vamos a pasar desde la pandemia y ojalá volvamos a la vida regular que teníamos y no andar permanentemente con mascarilla, que es bastante correcto. Especialmente para los que usamos lentes, que se nos merecen los lentes. No lo vemos. Hay que estar sacando y limpiando la cara, porque no hay otra forma. Hay uno que se pone arriba de la máscara en los lentes, pero en el caso mío no nos funciona. Sí, es verdad. Es muy incómodo. Sí, diputado. Y usted señalaba también que se acercan fiestas patrias, va a ser un escenario completamente distinto del que tuvimos el año pasado, en donde el llamado del gobierno era justamente el fóndete en casa. Y ahora hay otra apertura a cómo poder vivir y celebrar esas fiestas que finalmente son de mucho encuentro entre personas, amigos, familias. Hay nuevas medidas de aforo, hay nuevas posibilidades para que los locales que venden alimentos y estas conocidas en nuestro país como Las Ramadas puedan funcionar. ¿Cómo lo evalúa usted? Y sobre todo desde la realidad de su distrito. Sí, bueno, hoy día en la mañana, gran cantidad de gente en los vacunatorios que tienen el sistema en las calles, en los lugares. Y eso hace bien a la misma comunidad. Nosotros vamos rechazando la pandemia cada vez más lejos. En ese sentido, la responsabilidad sea buena. Y la verdad que teniendo ya que podernos juntar en nuestras casas sin ningún problema, que antes se juntaba gente, pero si tenía un control sanitario, hoy hay un problema que hay en la casa por haber invitado a más de 5 o 10 personas. Incluso yo manifesté que tenía que ser considerado también que si yo estaba con mi señora, yo era uno con mi señora, no era vos dos, era uno. El muchachón que tenía en esa casa, tenía en la casa, era uno. Entonces, para poder aumentar la buce, porque si está contagiado en mi señora, se puede que esté contagiado yo. Así es lo que nadie puede monetizar el tema de no poder juntarse. Pero hoy día, efectivamente, la gente ha tomado en ciertos caminos de vacunarse por este famoso carnet verde que se colocó en mi exposición, que hoy día también los restaurantes están pidiendo el pase a los sanitarios y lo pueden ingresar dentro de los locales y no tienen que ingresarse afuera. Afuera prácticamente hace frío. Así que la gente ha tomado la opción de vacunarse y eso lo hace que no es el país. No es un tema de que el gobierno, no es un tema país, aquí no hay un asunto político. Yo felicito al gobierno que ha hecho muy bien las cosas, a pesar de todas las actividades que le han hecho, y que el manejo de la crisis, que al principio el resto fue rechazado totalmente, que queríamos llegar a ser lo que era Argentina en su manejo de pandemia, y el gobierno se llevó adelante con su estrategia, tanto los ministros de salud como el presidente de la República, consiguieron las vacunas, consiguieron, primero que todo, los respiradores, que en caso de que alguien lo necesitaran, no se quedaron, ¿no es cierto?, sin este elemento que yo por lo menos no he sabido que alguien, algún auto mayor, lo haya dejado afuera porque estaba entrando un joven. Y entonces el presidente de la República captó esta figura que se produjo en otros países, como Italia, por ejemplo, en la cual dejaron a los viejos afuera y que se murieran y saldan la vida un joven. Imagino que el presidente de la República dijo, o sea, que a mí no me tiene que pasar esta figura, y se preocupó, ¿no es cierto?, de los respiradores de la vacuna, y somos prácticamente un líder dentro de la comunidad mundial sobre el tema de vacunación. A pesar de que algunos todavía siguen las redes echándole pestes a la vacuna, que no se le paga nada, la verdad que ha sido un éxito rotundo, y eso lo hicieron otros gobiernos y otros países que su gobierno se le ha preocupado, como se preocupó el gobierno de Chile, como lo preocupamos nosotros, especialmente yo como eliqueño, de que la gente se va a morir. Sí, diputado, y también en esa misma línea, y de la posibilidad de tener mayores libertades con el pase de movilidad, y también considerando este escenario de fiestas y que se viene también la época estival, ¿cómo evalúa usted la reactivación del turismo? ¿Cómo lo ve en su distrito? ¿Esperan, están preparados como para poder ir repuntando los niveles de actividad turística que existían previos a esta crisis sanitaria? Bueno, el hecho de que esté, yo diría, entre comillas, abierta a los locales comerciales, los restaurantes, los hoteles, para recibir, ¿no es cierto?, y son los fiestas chilenos, no son los extranjeros, los extranjeros tienen que ir a un encierro, se supone, obligado, pero en este caso, el tenerla, la vacunación, desplazarse más libremente por todo el territorio nacional, ya se llegan a los locales que son restaurantes especialmente, que por meses estuvieron cerrados, que por meses no tuvieron la conversación urgente, la verdad es que es triste ver todo el centro de Inca, todos los locales restaurantes cerrados, muchas quejas, afortunadamente también hubo un recurso económico por parte del Estado que dispuso ayuda general, en ese sentido la pasamos, nada va a compensar lo que sufrimos, pero hoy día teniendo presente lo que a nosotros nos pasó, es cómo hacerlo de aquí para adelante para recorrer todos nuestros negocios, nuestras ciudades, nuestras poblaciones, para que no nos puedan ocurrir estas figuras, que no estaban en los libros de nadie, que ahora es que esta fue una pandemia que se originó en China y que nos llegó acá, como nos llegó a todo el mundo, uno a uno, y que al principio no conocíamos, eso es lo que nos dice la autoridad, entendía la materia, no se conocía qué es lo que iba pasando, y en ese sentido a lo mejor, no hubo hecho otra cosa, pero yo creo que al final hay que decir que lo hicieron de la mejor manera posible que conocían. Y por lo tanto, los negocios que yo estoy viviendo, a las 12 de la noche ya permite que los restaurantes puedan abrir más horas, esto no es que gana el restaurante, gana los garzones, porque hay más personas que puedan llegar, en ese sentido está bien, aquí el Ministerio de Economía dispuso en el aeropuerto, los turistas que llegan de Santiago, un kit, ¿no es cierto?, con gel, con gorrito, haciendo propaganda, porque la Argentina está libre, no libre, pero está con los adelantos que se necesitan para poder atenderle a todos ellos, y que sean portadores de la voz, y que digan que así se puede llegar sin problema. Diputado, y un último tema que quisiera consultarle en los pocos minutos que nos quedan de conversación, tiene que ver también con el escenario que te señalaba, el turismo está también vinculado a la economía, está dentro de esa cartera, y en ese escenario, ¿cómo también usted ha ido viendo la evolución de la economía chilena en esta crisis? Se señala que hay un escenario complejo, que hay que estar bien alerta sobre las nuevas medidas que se vayan tomando, en eso en el Congreso también se vienen debates que pueden afectar también el flujo económico del país, como es la posibilidad de un nuevo retiro de fondos de pensiones, como son también las ayudas que se han ido anunciando por parte del gobierno, apoyo también a aquellas personas que encuentran trabajo y que se les entrega un bono adicional para poder aumentar los ingresos que tengan, ¿cómo lo va evaluando y cómo considera que debería continuar trabajándose para asegurar que la economía del país permanezca de forma estable? Bueno, la verdad es que después de lo que vimos, muchas personas quedaron prácticamente en cero y hoy día empiezan a activar y eso es muy bueno para ellos, la gruta de esperanza, y eso por la ayuda que le ha entregado el gobierno, a lo mejor a veces se dice que es insuficiente, pero la verdad es que no tiene que cumplir lo que es insuficiente por millones de personas, y eso lo hace súper, súper, súper numerario en la cantidad de recursos que uno vive, que es lo que yo le escuché al principio, desde la bandera, el ministro de Hacienda, que no podía entregar al principio los recursos porque sabía cuánto tiempo iba a durar, pero hoy día cuando está la luz del túnel, siempre se acerque a cada vez más rápido, el gobierno está tratando de ayudar a esos pequeños empresarios, a los microempresarios, entregándole recursos económicos para que vuelvan a activarse, y si están con su negocio abierto, indudablemente que eso permite reactivar. La gente está con un poco de plata, los retiros, incluso el Presidente de la República le dije que en principio, en el primer retiro, prácticamente la gente se fue al supermercado, porque la luz estaba abierta y se llegaron todas las platas, y el resto de los locales comerciales estaba cerrado, y que por lo tanto, la medida que fue pasando el tiempo, y que se fueron activando los negocios, esto se mejoró sustancialmente. Y también se aprovecharon para hacer muchas mejoras dentro de los locales comerciales, la misma agricultura, que era una zona, a pesar de que somos zona, se puede decir, árida, pero no estamos considerados como agrícola, pero sí somos una zona agrícola, porque los tomates que llegan a esta temporada al sur son todos en esta zona, se han hecho muchas inversiones, el gobierno del sector, y todo el tema del mal, ese chelón, que vivía en los firmadores, con un subsecretario, la rica impresionante, el murallón que le pusieron ahí para justamente prepararnos ahora que viene la bajada de los riesgos en época activada, en época de verano, que nos inundan las playas, nos ensucian las playas, pero que el agua, no es cierto, es vida, y que hoy día la vamos a poder, no es cierto, envasar, y eso significa que los agricultores que están en el rey de Utah pueden, no es cierto, utilizar esa agua, que se supone que después va a tener un mejor tratamiento para aumentar la superficie del cultivo, y eso también aumenta, no es cierto, la posibilidad de que la gente tenga trabajo, y que esto también se refleje que los productos que ellos hacen lleguen a la mesa nuestra, en nuestras casas, y que cuesten barato para poder, no es cierto, pasar, no es cierto, los altos precios que tienen hoy día en el futuro. Así que, todo está mejorando, yo soy optimista de lo que hay en el futuro, especialmente con la rica, nosotros quedamos ahí entrampados con las leyes especiales, en la cual, no es cierto, se devuelve 30% de la inversión de aquel inversionista que hace una inversión en la rica, hay muchas ventajas, porque la frontera está cerrada, pero teníamos, no es cierto, una ley en que el turista extranjero, el IVA en la frontera, eso se cerró, entonces la medida que haya pasado el tiempo se va a activar, tenemos leyes especiales y esperemos que, así como vamos, a más corto plazo tengamos, cierto, una muy buena noticia para la gente que vive en la rica y que se reactive el empleo. Y más por los beneficios que están entregando la legislatoria que a partir de agosto le van a entregar un monto, cierto, a cada empresario que contrata la persona al sueldo que le paguen le van a asignar 200.000 pesos más que se van a dar para que mejoren, cierto, la posibilidad de ese trabajador. Así que, tenemos que ponernos todos el hombro como se dice y luchar y basta en la politiquería que ya no viene en una parte y escucho a la gente de oposición que está el pueblo moviendo y la verdad que menos mal y lo tengo aquí a mi espalda al presidente menos mal que estuvo presente que manejó esta situación de la reforma de los cifres en caso de la pandemia. La otra circunstancia la verdad que no voy a meter pero probablemente que hubo muchos problemas a él decayó los 30 años que supuestamente la misma gente de la concertación renegó a su gobierno. Pero si nos unimos como chineros como dice el presidente hacemos grandes cosas. Hay que continuar entonces trabajando para ir reactivándose todo nuevamente luego de esta crisis sanitaria. Muchas gracias diputado por este tiempo de conversación que esté muy bien. Gracias a ustedes muchas gracias por la invitación. Y a todos quienes nos siguen y nos escuchan mantener estas medidas de prevención que hemos ido tomando y que nos han ido permitiendo ir saliendo de esta crisis sanitaria. Que estén muy bien hasta pronto.